En Guadalupe, en la tendencia de que todavía faltan por capturar 18 casillas, hay una participación de 63% histórica, que va a llegar al 64%, nunca antes visto en la historia de Guadalupe. Nosotros tendremos 40 mil votos aproximadamente a nuestro favor, algo que tampoco nunca se ha visto en un presidente municipal de Guadalupe, y lo cual nos hizo ricar la barrera. Hay que reconocer que nuestro más cercano competidor sacó lo de siempre, su máximo histórico, para llegar a los 21. Esto nos da una amplia responsabilidad de que hoy quien nos dio la victoria fue el ciudadano libre, responsable, convencido, voluntarioso y deseoso de un cambio verdadero que tiene que ver con la cuarta transformación del país. La pregunta específica es, ante esta alta responsabilidad, ¿qué van a hacer para nos hallar la agencia? Dar los resultados que nos comprometimos, en mi caso particular, tiene que ver con la seguridad, el agua potable, y un gobierno con rostro humano y cercano a la gente, que fue lo que más nos pidió la ciudadanía. Por favor, no se olvide, regrese, así como hoy viene y toca la puerta, así como hoy viene y recorre nuestras calles, tenga la voluntad en los próximos tres años, seguir siendo un presidente con rostro humano y cercano a la gente que conozca las necesidades y en la medida de las posibilidades la resuelve. Yo sería muy concreto en esa respuesta.